La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Derrama sobre las naciones su Espíritu, he aquí el Señor Derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Carlos Fernández Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida A continuación el Pastor Juan Carlos Fernández Nos sentimos como siempre alegres y felices de poder tener la oportunidad de comunicarnos contigo a través de este medio Como siempre también expresamos que nos sentimos comprometidos con el Señor por mandamiento Dios está muy interesado en tu edificación En que la palabra de Dios pueda llegar a ti siempre para alimentar tu espíritu y hacerte crecer y perfeccionarte en Él Y nos sentimos dichosos de que fuimos seleccionados por Dios para lograr este objetivo Así que entramos a tu vida y a tu hogar con alegría y orándole al Padre para que el designio de su voluntad se cumpla en ti Y la palabra llegue como río que pueda inundar todo tu ser y traiga edificación y refrigerio a tu vida y a tu familia Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración Te invito a que venga con nosotros para que juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios Bien amados vamos a la palabra eterna La porción bíblica de hoy se encuentra en el libro de Números capítulo 11 Números capítulo 11 Leemos en el versículo 4 en adelante Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos Y ahora nuestra alma se seca Pues nada sino este maná ve en nuestros ojos Y era el maná como semilla de culantro Y su color como color de bedelio Y el pueblo se esparcía y los recogía Y lo molía en molinos O lo majaba en morteros Y lo cosía en caldera o hacía de él tortas Su sabor era como sabor de aceite nuevo Y cuando descendía Rocío sobre el campamento de noche El maná descendía sobre él Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias Cada uno a la puerta de su tienda Y la ira de Jehová se encendió en gran manera También le pareció mal a Moisés Que Dios nos bendiga hoy A través de su palabra Hace ya varios domingos o semanas Que estamos estudiando con ustedes Acerca del maná como alimento espiritual Ya sabemos que en el Nuevo Testamento Así se enseña Jesús en Juan capítulo 6 Se comparó con el maná Él dijo Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo El que come mi carne tiene vida eterna Y yo le resucitaré en el día posterior Porque mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida También Pablo enseñando a los corintios Dice que Israel Todo Israel fue bautizado en la nube y en el mar Y todos fueron alimentados con el mismo alimento espiritual Haciendo alusión al maná Así que el Nuevo Testamento enseña Que el maná es un tipo de Cristo Y también representa nuestro alimento espiritual La palabra de Dios Porque lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza Fue escrito Para que a través de las escrituras Tengamos consolación y edificación También hemos enseñado y dicho Que el Antiguo Testamento Contiene la sombra Las tipologías De las grandes verdades Que hoy creemos Que fueron enseñadas por los apóstoles En el Nuevo Testamento Así que Dios Le ha parecido bien por el espíritu Que estudiemos acerca del maná Porque en estos días Él tiene gran interés En que nosotros Apreciemos el don de Dios Que nosotros todos Podamos cumplir Con la causa De nuestra elección El propósito de nuestro llamamiento El Señor quiere que todos nosotros Como creyentes Entendamos Que fuimos salvados Para la alabanza De su gloria Para que fuimos salvados Amén Nosotros somos testigos del Señor Somos también mayordomos Administramos los misterios del reino Y todo lo que es la gracia de Jesucristo El Señor también dio a la iglesia ministerios Y muchas otras cosas para administrar Así que somos administradores de Dios Somos testigos del Señor Tenemos la responsabilidad De llevar la predicación del Evangelio A toda nación y tribu y lengua y pueblo También hay otras funciones Que desempeñamos Como congregación de Jehová Pero la más importante de todas Según las enseñanzas bíblicas Es ser sacerdotes de Dios Fuimos salvados para eso Desde el principio Lo estamos enseñando Dios ha tenido un linaje Hombres y mujeres santos Que le aman Que le temen Que le sirven como Dios verdadero Todos antes éramos paganos Adorábamos Lo que por naturaleza no son dioses Seguíamos a los ídolos A las imágenes de talla Adorábamos Pero Dios en su misericordia Se reveló a nosotros Nosotros no descubrimos a Dios Él se reveló a nosotros Quiso decir aquí estoy Adórenme Se dio a conocer A través de los profetas Habló de muchas maneras Y hoy nos ha hablado por el Hijo Nos ha enseñado Todo lo que es necesario Saber acerca de su reino Y sobre todo Acerca de Él Pero el Señor En estos días De la restauración De todas las cosas Quiere grabar En nuestra mente La gran verdad De que somos sacerdotes De Dios Y que nuestro oficio Más importante Es ministrarle al Señor Y que de la única manera Que podemos perseverar En la fe Es teniendo una comunión Permanente Y fructífera Con Dios A través del Espíritu Santo Y es importante Dios quiere que andemos En el Espíritu Nos dio la capacidad Para andar en el Espíritu De la única manera Que la aplicación Del poder De la gloria Del triunfo De Jesús Se puede manifestar Y hacer notorio En la vida de un creyente Es a través De una comunión Diaria y permanente Con el Señor A través del Espíritu Santo La gracia vino Por Jesucristo Amén Pero el Señor Nos da participación De todo lo que es Del Evangelio A través del Espíritu De hecho Pablo habla Que la gracia Del Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión Del Espíritu Santo Y la palabra comunión Ahí es la palabra Koinonia Que significa participación La participación Del Espíritu Porque eso es comunión Participar Diga participar Cristo Cuando se unió Con nosotros Participó Por cuanto los hijos Participaron De carne y sangre Él también participó Con nosotros Ahora nosotros Participamos De la naturaleza divina Participamos De todo lo que es El Señor Y todo lo que es Del Señor Es una gracia Que tenemos que disfrutar Y administrar En su plenitud Porque Dios Se manifestó Para eso Dios se reveló Para eso Tenemos que entender Esa es la meta Esa es la meta de Dios Ahora tenemos Comunión con Él Y de la manera Como Él puede Manifestarse a nosotros Como dijo Jesús Que vendremos El Padre y yo Y haremos en Él Morada Es a través De la participación Por el Espíritu Santo El Espíritu Santo Vino a participar Ya Cristo Participó El Espíritu Santo Vino a participar Él vino a hacer Una extensión Del ministerio de Cristo Yo me voy Pero enviaré al Espíritu Santo Él continuará La obra Que yo comencé Dijo el Señor Yo voy al cielo Ahora tendrán Dos mediadores Tendrán Dos consoladores Tendrán dos A favor de ustedes Uno allá arriba A la diestra Que soy yo Y otro aquí abajo El Espíritu Santo Dos paracletos Palabra griega Que significa Alguien que fue enviado A lado nuestro Para ayudarnos Ayudarnos a que A guiarnos A toda verdad Ayudarnos a que A tener comunión Con el Padre A través de Jesucristo Amén Cristo dijo Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que está en mí Yo en él Este lleva mucho fruto Separado de mí Nada podéis hacer Un cristiano Tiene que estar Adherido A Jesús Para poder Dar fruto Y perseverar En esto Es glorificado Mi Padre En que llevéis Mucho fruto Y seáis así Mis discípulos Hay dos cosas Importantes En la vida cristiana Y es La perseverancia Y dar fruto ¿Ya conmigo Que cosa? Y dar fruto De hecho Dios Una vez Me dijo a mí Que Esa es la manera De distinguir Una obra de Dios De una obra Del diablo Es una manera De poder Diferenciar Entre lo santo Y lo profano Podemos discernir Cuando algo Es de Dios Es de Dios O no es de Dios Poniéndole Esa balanza Por un lado La balanza Del fruto Fruto del Dios El fruto del Espíritu Fruto de la madurez Y por el otro Por el otro lado La perseverancia Lo Lo del diablo Puede ser Que tenga Perseverancia Porque el diablo Es persistente En el mal Pero el diablo No puede dar fruto El fruto Está en Dios El diablo Es un árbol Sin fruto Dos veces Muerto Allá arriba Lo echaron Y luego Lo que le viene En el infierno Pero nosotros Tenemos fruto Tenemos el fruto Del Espíritu Y para que Perseveremos En la comunión Con Dios Es necesario Cultivar Esa relación Y Dios Nos ha hecho sacerdotes Para que le ministremos Para que a través De la administración Por la adoración La intercesión Y los otros medios Que Dios ha provisto Para que tengamos Comunión con Él Crezcamos A través A través de aquel Que es la cabeza Esto es Cristo Y el Señor Nos reveló Y lo digo En forma de repaso De que Él llamó a Israel Y le dijo A Faraón A través de Moisés Deja ir a mi pueblo Para que me sirva Para que me haga Sacrificios Y para que me haga Fiesta O fiestas Que eran varias Entonces Israel Fue salvado Para eso Para ser un Real sacerdocio Para ser gente santa Para ser un pueblo De Dios Nosotros de la misma manera En el Nuevo Testamento La iglesia Fuimos salvados Para eso Para tener relación Y comunión Con el Señor Esto no es un asunto Simplemente Limitado A un medio Para perseverar No Esto es lo que Nosotros haremos Por toda la eternidad Tener comunión Con Dios A través de Jesucristo Eso no se va a terminar Ese va a ser Su trabajo En el cielo Aunque haga otros Adorar a Dios Servir a Dios Pero Dios dijo En Isaías 43 Este pueblo Yo he creado Para mí Mis alabanzas Publicará Pero dice Pero te cansaste De mí Oh Israel En el estudio Del maná Estamos mirando La misma conducta De Israel La semana pasada Hablamos De cómo Israel Consideró El maná Dice Estamos Cansados Abrumados Fastidiados Con este pan Tan liviano Tiene ya Estamos hartos De pan Estamos Ya Odiamos Este pan Tan liviano Significa Sin sustancia Estamos cansados Y de esa manera Menospreciaron El maná Y también Enfatizamos Algo que Tenemos que decir Hoy también Porque Es algo Que se revela En los incidentes Del maná En la semana pasada Hablamos De cómo el Señor Cuando menosprecian El maná Envía serpientes Algo muy extraño Porque El padre Cuando le pedimos Pan o pescado No va a enviar Una serpiente Pero envió serpientes Y las serpientes Mordieron A muchos Del pueblo Y miles Murieron Y algo Extraño Fue que Dios Dijo a Moisés Toma una serpiente De metal Levántala Como si fuera Una bandera Toma un asta Levántala Y todo aquel Que mire Mire la serpiente Será sanado Jesús Toma este pasaje En Juan capítulo 3 Y lo aplica a él Como Moisés Levantó la serpiente En el desierto Así Es necesario Que el Hijo del Hombre Sea levantado Para que todo aquel Que lo vea a él No se pierda Más tenga vida eterna Amén Dale aplauso al Señor El pueblo clama a Dios Y manifiesta Su hastío Su fastidio Por el maná Y Dios En vez de cambiarle la dieta Le envía serpientes Y en vez de morder pan La serpiente Los murió a ellos Y en vez En vez de tener comida Ellos fueron comida Pero Dios Le dio una gran enseñanza Y nosotros Lo vimos Eso se cumplió En el ministerio De Jesús Jesús Fue presentado A Israel A Israel Como el maná De hecho Cuando él dijo En Juan 6 Yo soy el pan vivo Que he descendido Del cielo Cómame Y van a tener vida eterna Ese mensaje Ese sermón Esa enseñanza Costó a Jesús Que todos sus seguidores Con excepción De los doce Lo abandonaron Y tuvo que decir Con autoridad A los doce Se quieren ir Ustedes también Porque dijeron Señor Duras son estas palabras Así que cuando Él predica Que es el pan de vida Lo abandonan Cuando él se levanta Y dice Que él es el agua De vida También lo rechazan Treinta y tres años Cayendo el maná Treinta y tres años El Señor Se lo da a Israel Como bendición Para que conozcan A Dios Porque a Dios Nadie le conoció jamás El unigénito Que estaba en el seno Del Padre Vino a darlo a conocer Dios habló muchas veces Y de muchas maneras A los padres Por los profetas Pero en estos días Nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó Heredero de todo Y por el cual Asimismo hizo el universo Dios se hizo carne En la persona del Hijo Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como la del unigénito Del Padre Lleno de gracia Y de verdad Juan dice A los suyos vino Y los suyos No le conocieron Que tristeza Los suyos No le conocieron Que sorpresa Para los sabios Que vinieron de Oriente Cuando llegaron A Jerusalén Siguiendo la estrella Porque el Rey Había nacido Pensaban Que ese iba a ser El tema De toda conversación En la Ciudad Santa Y fue todo lo contrario Todos seguían En sus afanes Todos seguían En sus itinerarios En sus quehaceres Dormía la ciudad No sabían Ni los sacerdotes Sabían Que había nacido El Rey Y Dios tuvo que Revelárselo A paganos Que estudiaban En el cielo Que terrible Llegó el maná Un menosprecio Total Que es esto Que es esto Quien es este No es este El hijo de José El carpintero Y de María No conocemos A sus hermanos A sus hermanas De donde aprendió Este Menosprecio Total y absoluto Entonces como Menospreciaron Al maná Y no se lo comieron Cristo Como pasó Con el maná En el desierto El pan El pan Que descendió En el desierto No aprovechó A Israel Se lo comieron Con murmuración Con incredulidad Y con muchas Otras cosas Se lo comieron Codiciando El alimento Y la dieta De Egipto Por eso No les aprovechó El maná Cristo tampoco Les aprovechó Estaban ciegos En sus dogmas Religiosos En sus costumbres Rabínicas Y vino la luz Y no conocieron La luz El vino Para ser Pacto Para el pueblo Luz Para las naciones Pero gloria Para Israel Israel no conoció La gloria Israel no conoció El maná Del cielo Israel no conoció Aquel a quien Envió el padre Lo menospreció Y menospreciando A Jesús Menospreció La salvación Menospreció El padre Menospreció La dispensación De la gracia Menospreciaron Todo Y el padre Entonces dice Como no lo quieren En forma de maná Para alimentar Sus almas Como lo rechazan Como agua de vida Entonces Se lo voy a dar Crucificado Y vino La serpiente Y ellos mismos Dijeron Crucifícale En otras palabras Lo queremos Lo queremos Como la serpiente Lo queremos Como una maldición En una cruz Y algo paradójico Lo llevaron a la cruz Para darle muerte Y en la cruz Él dio vida Lo llevaron a la cruz Para que sea Maldición Y él allí Nos dio La bendición Lo llevaron A la cruz Para separarlo De Israel Y ahora Junto a un pueblo Con Dios Y con Israel Para siempre Amén Dale aplauso al Señor Amén Aleluya Así que Israel Será salvo A través De la cruz Esa cruz Que es Maldición Para ellos Así como Drácula Le tiene miedo A la cruz Los judíos También Inclusive Ahora hay muchos Hermanos Mesiánicos Que dicen No, no, no No le enseña La cruz A Israel Yo no sé Cómo van a ser Salvos Sin la cruz Pero la cruz No son Los maderos Cruzados Que ha hecho La religión El símbolo De los maderos Cruzados La cruz Es lo que Significa Dios Dando a su Hijo En rescate Por nosotros En expiación Por nuestros Pecados Ahora Es increíble La gran Enseñanza Es Que menospreciaron El maná Como alimento Y ahora Dios Le da la cruz Como medio De salvación Ahora tiene que ser Salvo A través de algo Que es una maldición Y ahora se convierte En bendición Para ellos Y para nosotros También Amén El ladrón En la cruz Fue a la cruz A buscar la muerte Y encontró la vida Encontró a Jesús Nosotros también En la cruz Donde había maldición Hoy encontramos A Dios Encontramos salvación Y perdón De nuestros pecados Y reconciliación Con el Padre Amén Esa es la contradicción De la cruz Por eso que muchos No quieren la cruz Pero Dios Se la da así Jesús dijo El que quiere Venir en pos De mí Niegues a sí mismo Tome su cruz Diariamente Y sígame Está hablando De seguirlo a Él El negar El seguirlo a Él Significa Implica Negarse a sí mismo Dejarlo nuestro Como Pablo decía Con Cristo Estoy juntamente Crucificado No vivo Ya yo Vive Cristo En mí Ya yo no vivo Para mí Porque el mensaje De la cruz Es eso Cristo se despojó Dejó de vivir Para Él Pensó en el propósito Del Padre Su meta Era que la voluntad Del Padre Sea prosperada En Él Por eso Menospreció La vergüenza Y el oprobio Para llevar Muchos hijos A la gloria Él te vio A ti perdido Y dijo No me importa La vergüenza Yo iré Yo traspasaré Yo llegaré Llegaré a la cruz Me volveré Maldición Me volveré Pecado Porque haciéndose Pecado Venció el pecado Y muriendo Le dijo a la muerte Muerte Yo soy tu muerte Amén El mensaje De la cruz Es un mensaje Contradictorio Y Dios Se lo puso así Es lo que Pablo Llama La locura Del Evangelio Porque los hombres No quisieron Conocer a Dios A través de la sabiduría Le envió la sabiduría Le envió el conocimiento Le trajo Mensaje Del cielo Voz de Dios Directamente Del trono Voz de aquel Solo que conocía A Dios Compañero eterno De su diestra Y no lo oyeron Y dice Dios Ah pues no me quieren Escuchar a través Del testigo fiel Del que me conoce Y ya que no conocieron A Dios A través de la sabiduría Porque Cristo Es la sabiduría De Dios Cristo es Adonai Siqueno Jehová Justicia nuestra No lo quisieron Conocer como Sabiduría De Dios Entonces Dios Se lo presentó En la cruz Y dijo ahora Se lo voy a poner Más difícil Todavía Porque ahora Ahora Va a ser a través De la vergüenza A través De lo propio A través De la maldición Porque en la cruz Para nosotros La cruz Es la gloria De Dios Pero la cruz En sí No era gloria De Dios La ley decía Maldito aquel Que fue clavado En un madero Era maldito Según la ley Que fue clavado En un madero La cruz Para Eran aquellos días La silla eléctrica Para los delincuentes Que no tenían remedio En la sociedad Era una maldición Y Dios dice Ya que no se Ya que menospreciaron El maná El alimento espiritual Se fastidiaron Lo ignoraron Lo cambiaron Por Barrabás Lo cambiaron Por César No tenemos Otro rey Sino César Menosprecio total Complot De los líderes De Israel Para rechazarlo Entonces dijo Dios Entonces lo van a conocer De otra manera Ya que no conocieron Dice Pablo En su predicación A Dios A través de la sabiduría Ahora lo van a tener Que conocer A través de una locura Es una locura La cruz Es una locura La maldición Ahora le será bendición La vergüenza La vergüenza Le será honra La tiniebla Le será luz Y como rechazaron El maná En el desierto Entonces les envió Las serpientes Y tuvieron que mirar Una serpiente Para ser sano Una contradicción Pero un gran mensaje Dios como quiera Va a lograr El propósito en ti Así como en los mensajes Que nos dio Acerca de la nueva De la nueva generación Que el trató Con Sansón Que pertenecía A esa nueva generación Del libro de jueces Que no conocía Jehová Como trató Con Gedeón Como trató Con Jefté Como trató Con Débora Y como trató Con aquella generación Que se levantó Después de la muerte De Josué Que les enseñé Que no importa Cómo Las cosas más absurdas Ocurrieron en Israel En esos 300 años Del periodo de los jueces Cosas que no eran Indignas de Dios Aún la conducta De Dios Era extraña En esos días ¿Por qué? Porque no le conocían A Dios Entonces sobró Él como quiera Lo logró Logró Mantener una generación En aquella generación Que le desconocía De la misma manera Hace Dios Dice no me quieran A mi hijo Como maná No me lo quieren Como agua de vida No me lo quieren Como nutrición No me lo quieren Como maestro No me lo quieren Como Mesías No me lo quieren Como rey No me lo quieren Como sacerdote No me lo quieren Como sumo sacerdote Entonces se lo doy En una cruz Se lo doy en locura Se lo doy en maldición La piedra Que rechazaron Los edificadores Dios la puso Como fundamento Estable Cabeza del ángulo El evangelio El evangelio Es una contradicción Es locura Para los que se pierden Pero para nosotros Es sabiduría De Dios Misterios Revelados Misterios Revelados Amén 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 Y así mismo Obra Dios En la vida personal Cuando nosotros Cambiamos a Dios Por cebolla Entonces nos va Serpiente Cuando apetecemos Como dice ahí No había pescado En Egipto No había puerro No había ajo No había cebolla No había carne Ah Estás Apeteciendo La dieta De donde yo te saqué Yo quiero hacerte Olvidar de Egipto De allá te saqué De la esclavitud Tienes la mente De un esclavo Te voy a desprogramar Te voy a llevar A una tierra mía Te voy a Te voy a llevar Por el escierto 40 años Para hacerte Olvidar a Egipto Y todos los problemas Que Dios tuvo con Israel Fueron problemas Por Egipto La dieta de Egipto Adoraron el becerro De Egipto Porque en Egipto Se adoraba el becerro Por eso hicieron el becerro Cuando se ausentó Moisés Apenas se ausentó Moisés Y no tenían un líder visible Porque como eran Idólatras allá Y adoraban Y veían a los egipcios Adorando a dioses De madera Y de yeso Y de metal Estaban acostumbrados A palpar a sus dioses Como hace la religión De hoy Que para que la gente vea Dicen Para que le sea fácil Le hacen ídolos Y yo no sé cuántas caras Tienen esos ídolos Porque cada uno de ellos Tiene 20 mil caras Dependiendo del artífice Que lo haga Y todavía siguen ignorantes Creyendo en eso Sin embargo No adoran al Dios Que hizo los cielos Y la tierra El mar Y todas las cosas Pareciera que tuvieran Algo contra el creador Hay una actitud Para negar a Dios La misma navidad Mis hermanos Que supuestamente Es el nacimiento De Cristo Adoran al barrigón De Santa Noel Es que inventan En vez de decir Dios es amor Celebran el día San Valentín El asunto El asunto Es quitar a Dios Qitarlo Lo sustituyen Y para que Para no ser ofensivo Ya no están adorando A Zeus Ni a Júpiter Ni a Diana Ni a Baal Ni a Osiris Buscan amigos De Cristo A Pedro A Juan A Santiago Buscan la madre De Jesús Buscan ángeles Buscan demonios Pero menos Al Dios Que los hizo Y los creó Prefieren poner Uno de esos Santos O como se llamen Prefieren ponerlos Como patrones Protectores De una ciudad Cuando la Biblia Dice No confiéis En los príncipes En los cuales No hay salvación Confiate en Jehová En él está La fortaleza De los siglos Eso es lo que Enseña Pablo En Romanos Capítulo 1 Por cuanto No conocieron A Dios Las cosas Invisibles De él Su eterno Poder y Deidad Se hacen ver Desde la creación De tal manera Que los hombres No tienen excusas Pero como no Como adoraron A las bestias A los animales A la naturaleza En vez de al creador Prefieren decir La madre De naturaleza Que el padre Creador Hay una actitud Y es el espíritu Del lucero Que cayó De la mañana Que era una criatura Y apeteció El lugar Del creador Y vino A enseñar A los hombres Seréis Como dioses Seréis Como dioses Sabiendo el bien Y el mal Y el mal Seréis Seréis como dioses Ahora Es una La idolatría No es más Que la rebelión De las criaturas Contra el creador Que adoran Al sapo La rana La serpiente El mono La luna El sol Las estrellas A los ángeles A los demonios A los apóstoles Profetas A la madre Del Señor Jesús A cualquier cosa Menos a Dios Cuando la Biblia dice Al Señor Tu Dios Adorarás Y sólo A Él Servirás Y sólo Él Será el objeto De tu alabanza Pero yo quiero Decirte Iglesia Amada De Cristo Que la idolatría No pertenece A un grupo Tal La idolatría Está Como engaño En la mente Depravada Y viciada De la naturaleza Adquirida La naturaleza Adánica Está en nosotros Preferimos La cebolla El ajo El puerro El pescado La carne De Egipto Lo preferimos Antes que el maná Tenemos apetito Para aquello De donde Dios Nos sacó No tenemos apetito Para lo que Dios Quiere darnos Lo que da vida La carne Para nada Aprovecha Las palabras Que yo os he hablado Son espíritu Y son vida Y lo dijo Cuando habló De Él Como maná Eso es lo que sucede Cuántos hay Que dejan De adorar A Dios Por un Overtime Para ganarse Dos o tres dólares Cada vez más Cuántos están sacrificando La comunión Con la familia Y la comunión Con Dios Por tener un carro De último modelo Para tener Para pagar El listo El contrato Cuántos hay Cuántas cosas Cuántos Cambian La comunión Con Dios Por un programa De televisión Cuántos Eso es pescado Esto es carne Porque le apetece Más Le alegra más Le produce más Satisfacción Hacer otra cosa Que venir a adorar A Dios Criticamos a Israel Predicamos sermones En contra de Israel Nosotros somos Siete veces Peores Porque nosotros Sabemos la experiencia De Israel Y tenemos Veinte siglos De historia cristiana Y estamos siendo Peor Quiero ser justo Con Israel Porque es fácil Pararse aquí A juzgar a Israel Pero nosotros Hacemos peor ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la enseñanza? Ahí dice Que extranjeros Que salieron de Egipto Dicen el pasaje Egipcios Semitas Que oyeron Que vieron tantos Milagros en Egipto Y dijeron Este es el Dios Verdadero Humilló a los dioses De Egipto Abrió el mar rojo Hay que seguir Este Dios Este Dios Nos va a llevar A una tierra Y si en Egipto Ha hecho estos milagros ¿Qué será? Cuando nos lleve allá A la tierra prometida Eso va a ser Allá el trono Va a estar allá El trono del cielo Y siguieron a Dios Por los milagros Ese grupo Salió Salió de eso Posiblemente También Eran esclavos De otras naciones Porque no solamente Los judíos Eran esclavos En Egipto O otros esclavos Egipto era un imperio Y subyugaba A los pueblos Y los sometía Posiblemente Dijeron Vámonos Con el Dios De los esclavos Porque más poderosos Que el Dios Del imperio Y mira las señales Que hace Y cuando comenzaron A Cuando Dios comenzó A desprogramar Esa mente Esclava Porque hay muchos Que han salido De Egipto Pero Egipto No ha salido De ellos No es salir De Egipto Es que Egipto Salga de nosotros Y el proceso Del desierto Es Dios Borrarte el mundo Borrarte el pecado Borrarte la manera Antigua de vivir Dios le dijo A Israel Ustedes comieron Maná Por 40 años O casa de Israel Díganme Cuando enfermaron Por comer maná Sin embargo Cuando comieron Las codornices Apenas La tenían en la boca Estaban Estaban enfermos Por 40 años Los zapatos Como decimos En mi país La suela De los zapatos No se les gastó Por 40 años Por mucho Que dure un zapato Dura 5 o 6 años Creo yo Por bueno Que sea Por 40 años Usándolo todos los días Ay en el desierto Con ese sol Abrazador Que va a preservar Aún hasta los zapatos Dale un aplauso Al Señor Amén Yo quiero decirte Una cosa El maná Cayó en el desierto Era un alimento Del cielo Era un alimento De nobles De ángeles Como dice Uno de los salmos Pero era un alimento Para el desierto No era un alimento Para otro lugar Miren que cuando llegaron A Canaán Dejó de caer el maná El maná No era para otro lugar Sino para el desierto Dios tiene un alimento Para cada lugar Por eso no No daba comida de Egipto Porque Porque no era comida de Egipto Ni siquiera era comida de Canaán Era comida de desierto Era de allí Del tiempo De la escuela Del tiempo De la preparación Del tiempo Para olvidar Hermanos No había autopistas En el desierto No había supermercados En el desierto No había tiendas De ropa En el desierto No había agua En el desierto En el desierto Dios era todo Para Israel Era luz De día Como sol De día Y era luna De noche A través de la columna De fuego Era agua Que salía de la peña Y era maná Que caía del cielo Era todo Para Israel Le quería decir Yo soy tu todo Me prefieres A mí O prefieres Seguir En tu gusto Dañado Porque no era Que el maná No tenía Un buen sabor Era que el paladar Estaba dañado La Biblia dice Gustad Y ve que es bueno Jehová Bendito el hombre Que en el confía Amén Y la Biblia Enseña Que cuando hemos Gustado De la benignidad Del Señor No cambiamos Al Señor Por nada En este mundo Yo salí de Egipto Porque quise Seguir a Dios Aún El hombre Que más próspero Estaba en Egipto Era José A José Le fue bien En Egipto Era el hombre Más insigne Más notable Más próspero Más conocido Llegó a ser El segundo Después del faraón Un esclavo Pero reunió A sus hermanos Y les hizo jurar Diciendo El Dios El Dios De nuestros padres Juro Que nos iba A sacar De aquí Un día Yo voy A morir Yo no lo voy A ver Y como yo No voy A estar Yo quiero Que ustedes Me ocurren Que mis huesos Mis restos No van A quedar Aquí Porque yo Amo La herencia Del pacto Ese era el hombre Que estaba Mejor En Egipto Yo no quiero Ni siquiera Que mis huesos Queden aquí Estar aquí Es una circunstancia De Dios Este no es mi lugar Mi lugar Es con Dios Y con su pueblo Bienaventurados Vuestros ojos Que ven Y vuestros oídos Que oyen Hay de aquel Que cambia a Dios Por cebolla Y ajo Y puerro O cualquier cosa De Egipto No importa El sabor Que tenga Hay de aquel Que viviendo A Dios Y gustando A Dios Y saboreando A Dios Lo menosprecie Para desear Lo que era En el pasado No es Que el maná No tenía Buen sabor Era que El paladar De Israel Estaba dañado Estudiemos Un poquito El pasaje De hoy Mira lo que dice Versículo 4 De la gente extranjera Que se mezcló Con ellos Tuvo un vivo deseo Y los hijos De Israel También volvieron A llorar Y dijeron Quien nos diera A comer carne Que deseo Quien nos diera A comer carne Saben ustedes Como dicen En el Salmo 78 Hablando de eso No tienen que buscarlo Versículo 18 Y 29 Le llama Tuvieron Dice Le llama Un deseo Desordenado En el Salmo 106 14 Un deseo Desordenado Tuvieron como Un deseo Desordenado Le llama Ahí le llama Vivo deseo Pero en el Salmo Dice un deseo Desordenado Es un desorden Cambiar a Dios Por las cosas Pasadas Desorden Deseo Desordenado Saben ustedes Quienes fueron Que produjeron Ese vivo Deseo Los que salieron De Egipto Con ellos Es bueno Que tú sepas Una cosa Que tú eras Del mundo Y que todavía Dios está aquí El propósito De este tiempo Después que creímos Es borrar El mundo Borrar El pecado Borrar Las fantasías Este proceso De Dios En el desierto De la santificación Por decirlo así En el proceso De Dios Para liberarnos Del poder Del pecado Para desprogramarnos Para sacar De aquí Para que ya No gustemos De lo que éramos Antes De lo que comíamos Antes Pero Hay que tener cuidado Quienes caminan Con nosotros La Biblia dice Que nos juntemos Con personas Espirituales Júntate Con personas Espirituales Mira Mira a ver Cómo son Las conversaciones De tus amigos Mira a ver Si se pasan Hablando De tiendas De dinero De deporte De cuantas cosas Y el Señor No es Su conversación Y no estoy hablando Que no hablemos De otros temas En cualquier momento Porque no somos Fanáticos Estamos todavía En este mundo Pero ¿Cuál es El énfasis Los que caminan Contigo? Te elevan Te inspiran Te motivan Amar a Dios A temerle A adorarle A buscarle A perseverar En él A dar fruto O lo que Te están invitando A fantasías Y a cuantas cosas Que te sacan Del camino Porque esa luz Ya tú la tienes Adentro No tienes que Tenerla al lado Caminando contigo Basta ya Con la batalla Que tenemos en la mente Para tener gente Al lado Provocándonos Malos deseos Deseos Desordenados Como le llama El Salmo Amén Tus amigos Sabe lo que dice El salmista Compañero Soy de los Que te temen ¿Quiénes son Mis compañeros Los que temen A Jehová? Son mis amigos Jesús lo dijo Mi madre Y mis hermanos Son los que Oyen la palabra De Dios Y la obedece Hay gente Que salió Contigo Pero son De Egipto No son De Canaán Morirán En el desierto Que tú no Mueras Con ellos Porque tú Eres de Canaán Tú no eres De Egipto Cuidado Con los deseos Desordenados Cuidado Con aquellos Que te provocan El apetito De Egipto Cuidado Cuidado Tus amigos Son aquellos Que te dicen Venid Vamos a la Casa de Jehová Esos son Tus amigos Los que te Conducen A la Casa de Jehová Dale un aplauso Al Señor Bendito Eres tú Adonai Dios De los ejércitos Que todavía 20 siglos Después Estás Instruyendo A tu iglesia En tus Caminos Cuidado Cuidado Con los Deseos Desordenados Que antes Teníamos Cuando andamos En la Carne Versículo 5 Nos acordamos Miren Nos acordamos Del pescado Que comíamos En Egipto De balde De balde Gratis El diablo No da nada Gratis Todavía La brujería El te ofrece Riquezas El diablo Siempre Te vive Levantando Y dándote Pero el diablo El diablo Fue donde Eva Con una Tarjeta De crédito Y le dijo Disfrutas Ahora Y paga Después Y con Intereses Y bien Elevados El diablo Dice Disfruta Ahora Paga Después Él Te incita Él te conduce Él te guía A esos Justos Desordenados Y después Absente A las Consecuencias Él es así Él te conduce Al pecado Y luego Te acusa Y te hace Sentir culpable Es terrible Terrible Nunca Israel Había pagado Tanto Por ese Pescado ¿Creen ustedes Que el faraón Escuchen ¿Creen ustedes Que el faraón Les daba El pescado La carne El puerro El ajo Y la cebolla Gratis Ellos son Tontos No El día El faraón No estaba Interesado En su bienestar Alimentenme Los bien Para que me Trabajen duro Y me hagan Más ladrillos En cambio Dios Le dio El maná Gratis Ese pan Si era De balde A cambio De nada Por amor Tú eras El más Miserable De los pueblos Y yo te echo El pueblo Más amado Más importante De las naciones Nos acordamos Del pescado Que comíamos En Egipto De balde De los pepinos De los melones De los puerros De las cebollas Y de los ajos Escuchen Y ahora Nuestra alma Se seca Pues nada Si no este maná Ven nuestros ojos Yo quiero decirte Una cosa Yo me puse A estudiar Esa palabra Esa palabra Seca Nuestra alma Se seca Y esa palabra Esa palabra Significa Viene de Viene de una palabra De una raíz Primitiva Del hebreo Más antiguo Que significa Estar avergonzado Confuso Y desilusionado Significa Estar fracasado O estar fracasando Pero la traducción En realidad Tiene este significado Secarse Como agua Marquitarse Como la hierba Esa es la idea En otras palabras Nos estamos Secando Con el agua De eso hablaba El desierto Estaban diciendo Nos estamos convirtiendo En un desierto Nos estamos Secando Quizás Tenían razón Porque el desierto Seca Pero te seca Lo de Egipto Para que Fructifique Lo de Dios Estaban malinterpretando El proceso Lo que estaba pasando En ellos Pero miren Como interpretan Nos estamos Secando Nos estamos Secando Como agua Y nos estamos Marchitando Como la hierba En otras palabras Estamos siendo Esta palabra Se traduce También Extinguirse Nos estamos Extinguiendo Estamos Desapareciendo Nos estamos Secando Estamos Desapareciendo Como algo En el desierto Que se seca Por causa del agua Y se vuelve Nada Se marchita Han visto Ustedes una planta Como se marchita Que se seca Se vuelve Nada Han visto La tierra Cuando se bebe El agua Que se seca Todo Así Así Esa es la idea Estamos Decepcionados Desilusionados Fracasados Nos estamos Extinguiendo Nos estamos Secando Con este Bendito Maná Y es lo Único Que ven Nuestros Ojos Saben Ustedes Cómo Traduce La versión De las Américas Me gustó Dice Pero ahora No tenemos Apetito Nada Hay Para nuestros Ojos Excepto Este Maná Oigan esto No hay Nada Para nuestros Ojos Si no Este Maná Los deseos De la Vida Los deseos De los Ojos No son Del Padre Son del Mundo Y el Mundo Pasa Y sus Deseos Pero que Hace la Voluntad De Dios Permanece Para siempre Si da El aplauso Nos estamos Secando Nada Hay Para nuestros Ojos Hay De aquellos Que viven Por los Ojos Por la Fe Andamos Y no Por la Vista No es Lo que Vemos Es Lo que No vemos Lo que Dios Ha Asegurado De hecho Ni el mismo Dios Se veía Era el Invisible Moisés Se mantuvo Como Viendo Al Invisible Hermanos Por el Espíritu Santo Yo quiero Hacerte Meditar En algo Saben Ustedes Oiganlo Bien Lo que Israel Estaba Menospreciando ¿Qué tal Si en vez De tú Ir a Trabajar Cada Día Para Ganarte El Mantenimiento El Sustento De tu Familia Todos Los Días Cuando Tú Fueras A Tu Mesa Encontrar Un Banquete Que Te lo Mandó Dios Del Cielo Te lo Puso Ahí Sin Tú Trabajarlo Y Además Además Haciendo Un Milagro Todos Los Días Para Decirte Te amo Yo soy Tu Sustentador Tu Benefactor Eres tan Importante Para mí Que yo Te envío El alimento Del cielo Cada Día Un Milagro Ver Un Milagro Cada Día Ver Ver A Dios Cada Día Haciendo Un Milagro Para Alimentarlo Y eso Lo Tenían Como Como Fastidio Sin Embargo El alimento De Egipto Que se Lo Ganaban Con Trabajo Duro Lo Deseaban Ustedes Saben Lo Que es Que usted Va Y usted Tenga Sed Y usted Ve Una Peña Que se Abre Y Salga El Agua Así Para Usted Un Milagro De Dios Algo Sobrenatural Para Decirte Cuán Importante Tú Eres Para Mí Dice Moisés Que Pueblos Tienen Dioses Tan Cercanos Como Está Jehová De Ustedes Que Les Habla Desde La Nube Desde El Monte Así Que Si Tú Te Estás Secando La Culpa No Es De Dios Saben Ustedes Que Vemos Esto Como Un Extremo Pero Que Pueblo Tan Duro Que Pueblo Tan Insensible Que Somos Mejores Que Israel Nosotros Saben Ustedes Que Cambiamos A Nosotros Hoy La Comunión Con Dios Por Cosas Con Menos Importancia Saben 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 Ustedes Que Si Nuestros Ojos Se Abrieran En Este Momento Viéramos A Jesús Paseándose Entre Nosotros Porque Porque Lo Dijo Yo Estaré Con Usted Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Yo Estoy En Medio De Los Candeleros Viéramos Los Ángeles Aquí Usted sabe Lo que usted Recibió Cuando Dora Dios Hoy Saben Las Cosas Que Ocurren Aquí La Visibles En Invisibles Saben Ustedes Dios Le dio Una Revelación A nuestra Hermana O Dos Revelaciones Por eso No fue Lo Único Que Aconteció Constantemente Hay Hermanos Que Me Dicen Ayer Estaba Hablando Con Un Hermano Y Me Los Síntomas Hay Sanidad Física Pero Saben Ustedes Que Ustedes Están Siendo Sanados Literalmente Posiblemente Tienen Un Cáncer Todavía No Se Ha Manifestado Y No Han Ido Al Médico Y Ya Dios Lo Sanó Antes Que El Médico Lo Sepa O No Dice Dios No Dice Dios Yo Soy Tu Sanador Ninguna De Las Enfermedades Que Envía Los Egipcios Te Fica La Administración Del Espíritu La Participación Del Espíritu El Espíritu Está Participando Con Usted Ahora Mientras Usted Está En Comunión Con Dios Está Recibiendo Pan Del Cielo Alimento Espiritual Ahora Usted Está Siendo Avivado Estimulado Los Conceptos Los Pensamientos Que Contradicen La Obediencia A Cristo Están Siendo Contarrestados Ahora Mismo Con La Palabra La Palabra En Usted Ahora Mismo Está Ollando A Los Enemigos Los Está Poniendo Debajo De La Planta De Los Pies Del Señor No Le Digamos Nunca Con Nuestra Actitud A Dios Que Nos Canse Nos Fastidia No Le Digamos A Dios Que Nos Estamos Secando No Le Digamos A Dios Que Lo Que Nos Da Es Mejor Que Lo Que Dejamos Porque Dios Te Va Preguntar Que Haces Aquí Porque No Te Quedaste En Egipto Hay Muchos Que Dejaron La Esclavitud Para Seguir A Dios Y Hoy Apetece La Esclavitud Más Que A Dios Hay 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 Algo Que A A Me 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 Sacude Y Es Que El Faraón Con El Látigo En La Man Logro Más Con Israel Que Dios Con Su Misericordia Por 40 Te Lo Voy A Repetir El Faraón Con El Látigo En La Man Oprimiendo Despotamente Logro Subyugar A Israel Y Hacer Que Le Sirviera Voluntariamente Aún Deseando Su Comida Y Hasta Los Sepulcros De Egipto Lo Quería Y Dios Haciendo Milagros Y Maravillas Y Señales No Pudo Complacerlos No Tenía Derecho A Enojarse El Señor No Es Lo Mismo Hoy Nosotros Cambiamos Al Señor Por Un Programa De Televisión Por Cualquier Cosa Y Digo La Televisión No Porque Yo Tenga Nada Contra La Televisión Porque Hay Cosas Buenas En La Televisión De Yo Estamos Ahora Mismo Para La Televisión El Problema Es Lo Que Se Ve La Televisión El En vez Estar Inter Con Dios Estamos En El Internet El Internet Está En El Medio Y No Porque Sea Amable El Internet Está Siendo Usado Mal Porque Todo Lo Que Le Quita La Comunión A Dios Es Una Desgracia Sea Lo Que Sea Cantamos Que El Amor Es Dulce Como La Mil Y Nos Queremos Ir Y Apresuradamente La Religión Nos Enseñó Que Produce Más Placer El Deporte Que Adorar A Dios Váyese A un Partido De Fútbol Para Que Vea Cómo La Gente Se Apasiona Hable Con Los Que Le Gute El Béisbol Aquí A ver Cómo Cuando El Juego Se Va Extra Y Cómo Se Ponen Contentos La Religión Enseñó Hace Hace Siglos Que La Religión Está Diciendo Que Dios A Dios Se Le Da Una Hora El Domingo Misa Una Hora Yo No Quiero Criticar Porque No Mi Espíritu Y Mi Intención Criticar A Los Hermanos Pero Nos Enseñaron Eso A A Mí Me Me Daban Una Píldora En La Religión Para Que Yo Fuera Engañado Que El Ser Humano Después De 45 Minutos Ya No Percibe Nada De Lo Que Se Dice Para Justificar Que El Sermón Tenía Que Ser De 45 Minutos Por eso Están Como Están Aquí Vino Uno De Ellos De Donde Estaba Antes Que Yo Pensaba Que Había Venido Porque Yo Se Lo Había Tocado Y Vino A Vendemos En En Yo Lo Conozco Estudiamos Juntos Y Vino Ahí Después Pidió Una Entrevista Conmigo Y Después De Unos Días Se La Dijo Me Dijo Radamés Yo No Entiendo Esto Yo Estuve En Tu Iglesia Ustedes Estaban Cantando Por Una Hora Y Media Casi Dos Horas Y Yo Veía A Los Hermanos Y Saltaban Y Brincaban Por Hora Y Media Dice Dos Horas Casas Y Después Tú Predicaste Como Hora Y Media Y Estaban Ahí 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 Y Me Dice En Muestra Iglesia Tú Sabes Que No Pasa Eso La Gente Se Quiere Y Que Tú Le Haces A Esa Y Yo Le Digo Si Fuera Yo El Que Lo Hiciera Pasara Lo Mismo Que Pasa Allá Pero Tú Me Preguntaste Por Qué Y Te Voy A Decir Por Qué El Por Qué Es Porque Están Llenos Del Espíritu San Mis Hermanos El Alimento Físico Natural Es Bueno Hasta Que Usted Se Satisface Después Le Dan Náuseas Y Usted Lo Llega A Repugnar Pero Cuando Usted Está En El Espíritu Es Todo Lo Contrario Se Lo Digo Yo Que Tengo Muchos Años Andando En El Espíritu Y Pregúntale Alguien Que Está En El Espíritu El problema De Que Está En El Espíritu Es Desconectarse Ese Es El Problem Usted Fluye Fluye Pasan Cinco Hora Oye Que Cinco Horando Pero Que Pasó Y Se Fueron Y Dice Que Que Pasó Era Como Que Usted Pide La Noción Del Tiempo En El Espíritu Usted No Se Quiere Ir Con Se Lo Repito Cuando Cuando Hay Avivamientos Como Le Llama La Iglesia Avivamientos La Palabra Avivamiento Es Importante Pero Me Gusta Más Andar En El Espíritu Porque Avivamiento Como Como Algo Que Viene Y Se Va Pero Al Espiritual Entró Y Se Quedó Contigo Tú Puedes Vivir En Avivamiento Toda La Vida Si Tú Toda La Vida Vive En El Espíritu Porque Tienes Al Espíritu Santo Y Tienes El Hombre Nuevo Que Es Un Hombre Espiritual Si Vivimos Siempre En El Espíritu Estaremos Siempre En Avivamiento Cuando Usted Se Se Tece Lo Espiritual Ahí Se 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 La Cebolla Y El Ajo Hasta Mal Aliento Produce Aunque Sea Saludable Como Alimento Sano En Esta Vida Jesús Se Le Dijo A La Mujer Samaritana Si Tú Bebes De Es Agua Volverás A Tener Sed Y Tendrás Que Venir Mañana Y Pasado Y El Lunes Pero Tú Me Pruebas A Mí Y Nunca Tendrás Sed Y Van A Ser En Ti Una Fuente Una Fuente Que Va Estar Constantemente Produciendo Agua De Vida Para Tú Hacer A Los Demás No Me Digan Que Jesús Cansa Fatiga O Seca Solo Dicen Lo Dicen Dicen Aquí Pueblo Se Esparcía Y Los Recogía Cómo Así El Pueblo Diga Hermanar Hermanar Que Buscarlo Cada Día Había Que Buscarlo Cae del cielo Es gratis No hay que trabajar Para tenerlo Lo produce Dios Lo provee Dios Pero Hay que Buscarlo Amén Hay que Esparcirse A veces Hay que salir De la cama Y esparcirse Y el control Remoto Para hacer El café En vez De levantarse Con el pie De derecha Te doy Gracias Señor Dios Del cielo Y de la Tierra Porque Mis ojos Han visto La luz De un Nuevo Día Este es el día Que me ha dado Jehová Me gozaré En Jehová Primero Y en el día Después En el nombre De Jesús Amén A vivir Para Dios Él merece La primicia Del día Bendiga a Dios Al bajarse De la cama Esparzase Yo me Esparzo Tanto Que tengo Una máquina Que me estira Amén Levántese Levante la mano Estire la mano Hacia arriba Esparzase Y alabia 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 Al Señor Bendígale Busque su maná Cada día Busque su maná Busque su alimento Los martes Aquí los jueves Y los días De culto En sus iglesias Busquen al Señor Levántese mañana Dele el primer pensamiento A Dios Alable por la mañana Levántese a cantar Antes que los pájaros Adelántese al alba Como dice el salmista Gloria a Dios El pueblo se esparcía Y lo reconocía Escuchen ahora Y lo molía En molinos O lo majaba En morteros Y lo cosía En caldera O hacía De él Tortas Su sabor Era como sabor De aceite Nuevo Aquí hay unas cuantas Enseñanzas Primamente Israel lo molía En molinos ¿Saben qué significa En molinos? Lo molía Entre piedras Así dice la versión De las Américas Lo molían Entre piedras Recuerden que Jesús Habló de la piedra De molino ¿Qué dice Isaías 53? El molido Fue por nuestros Pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Él fue molido Por nuestros pecados Recuerdan ustedes Cuando hablamos De aquel mensaje De la cruz Cuando salió La película La pasión Que hablamos Que algunos piensan Que la película Exageraba Y hablamos De las palabras Que usa Isaías 52 Al final Y el 53 Hablando de Jesús Las palabras hebreas Como hablan De la tortura Jesús Que lo desfiguraron No parecía Un ser humano Dice El original Israel lo molía Lo molía Y luego Que lo molía Dice Que lo hervía En caldera Lo molía Dice Que lo machacaba Ahora No me pregunten Ustedes Yo no sé Si era porque Ya se cansaron De la misma forma Y dijeron Bueno pero Vamos ahora A molerlo Porque Santo Siempre de la misma manera Vamos ahora A hacer algo diferente Yo no sé O era que Podía haber Diversidad En la manera De comérselo En la cruz Pasó así Es la misma enseñanza Del principio La misma Fíjense ustedes La misma enseñanza Cuando consideraron Que el pan Era liviano Que no tenía sustancia Que lo Dios Dios entonces Mandó Las serpientes Entonces La serpiente Que era una maldición Se le convirtió En el medio Para sanarlos Como la cruz Rechazaron a él Y luego la cruz Va a ser el medio De salvación Para Israel Mirarán un día Al que traspasaron Y aceptarán Al Señor Jesús Según Pablo En Romanos Aquí Eso es lo mismo Molido Le daba Otro sabor ¿Recuerdan ustedes Lo que dice En el capítulo 16 de Éxodo Que dice Que su sabor Era como la miel ¿Recuerdan ustedes? Ahora dice Que sabía Aceite nuevo ¿Cómo algo Puede ser dulce Y a la vez Tener un sabor Aceite El aceite No es dulce Entonces Eran dos sabores O no Lo que pasa es Que una cosa Es el maná Cuando cae Que no ha sido Procesado Así Si usted se lo comía Tal crudo Así como cayó Y era como Ojuela con miel Pero si usted Lo molía Y lo cocinaba Usted lo machacaba Y lo hervía En una caldera Lo cocinaba ¿Cómo se dice? Cuando se lo comía Sabía Aceite fresco Una cosa Es Cristo Crudito Como cae Y otra cosa Cuando usted Lo cocina Cambia 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 El sabor Hermano Dios no está hablando Que no nos cansemos Cambia el sabor Hay personas Que se lo comen Crudito Siempre No quieren hacer nada No quieren trabajar Cocínenlo Hiérvalo Ya verá Que va a tener Otro sabor Hay que procesar Hermanos Lo que cae del cielo Hay que procesar La gracia de Dios Es multiforme Hermanos Es multiforme Aplicando La gracia es multiforme Ah O sea Te lo comes Como cae Crudo Sabor a miel Dulce Si tú lo mueles Lo machacas Lo hierves Tienes sabor A aceite fresco Dos sabores Diga dos sabores A mí esto me habla En la historia de Israel De primeramente El ministerio de Jesús Ahí Jesús estaba crudo Como bajó del cielo Y así sabía A miel Porque la palabra Miel Esa revelación Por él vino La palabra Por él El verbo Se hizo carne Habitó entre nosotros El verbo Nos trajo la palabra De Dios El consejo De Dios Correcto Ahora En la cruz Como no se lo comieron Así O así Se cansaron En la cruz Lo molieron El molido Fue por nuestros pecados Y lo hirvieron En la cruz Lo machacaron Hermano Como aparece en la película La pasión Que algunos piensan Que se exageró Las palabras hebreas De Isaías 52 Al final Y 53 Que fue desfigurado Torturado Hasta Hasta que no parecía Un ser humano Él fue molido Ahora Después de la resurrección Jesús sabe Aceite fresco La unción Hermanos Dice que el aceite Embellece el rostro Si quieres ser hermoso Usted Usa el aceite La unción Estoy hablando Y embellece el rostro Y el vino Alegra el corazón Ese es Jesús Las dos cosas Pero escuchen Escuchen Es diferente Cuando caía Crudito Y diferente Cuando era Cocinado Después de la cruz El sabor De Jesús Cambió Él es el Mesías Y la palabra Mesías Significa Ungido Ahora Molido Así En la cruz El Cristo Crucificado Y resucitado Usted se lo come Ahora Y es como aceite Nuevo Diferente Yo me lo comí Por año Crudito Pero después Dios me reveló La gracia Y lo veo Y ahora Crucificado Ah cuánto Qué sabor Tiene Cristo Crucificado Molido Por nuestros Pecados Qué sabor Sabe A salvación A redención A perdón A reconciliación A justicia A misericordia A poder Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Después de molido En la cruz Ahí es que tiene sabor El diablo pensaba Que al matarlo Ya iba a acabar Con él Ahora está más sabroso Que nunca Amén En su ministerio Sabe a miel Revelación Nos trajo la palabra De Dios Y de su reino Crucificado Molido Tiene la unción Del santo De Dios Tiene el óleo Superior Amén Aleluya Recuerdan ustedes Cuando Cuando Jonatán Hambriento Aquel día Peleando Contra los Filisteos Tomó Con la lanza Un poquito De miel Dice Que se le Esclarecieron Los ojos La miel Abre los ojos La revelación Eso es Cristo Cristo Usted se come Jesús Y le da Energía Porque la miel De energía Y abre los ojos Revelación Y se después Él apareció Como va a aparecer Un día Israel Dice Mire yo no soy Un fantasma Tomasito Méteme la mano Acá Para que tú veas Que yo mismo Soy Cuando Me rizó La mano En el costado Se tiró Los pies Y dijo Señor Mío Y Dios Mío Se le Acabó La incredulidad Para siempre Un día Israel Lo va a ver Así Esas heridas Preguntará Y Jesús Dirá Me la hicieron En casa De mis amigos Los considera Amigos A esos A los que Le crucificaron Su pueblo Hermanos Hiérvelo Machácalo Muélelo Cocínalo Así tiene que ser La comunión Que machacare ¿Cómo usted cocina? Échale Una Uncita De esto Machácalo Así Échalo Así Dele sabor Al asunto Haga Haga Que la Haga Que la Haga Que Haga Que Que el alimento Le sea Apetitoso Hay Hay que saber Comérselo Tómaselo Crudo Si quiere Yo se lo Recomiendo Yo se lo Recomiendo Así Crudo Por la Mañana Como Desayuno Molido Como Almuerzo Y Hervido Como Cena Pero Como Hacelo Porque es Vida A sus Huesos Aliento A su Alma Y fortaleza A su Espíritu Denle un Aplauso Al Señor Este Mensaje Dios Lo expuso Para ti El Señor En este Momento A través De la Palabra Refuto Esa Mente Egipcia Esa Mente Mundanal El Señor En este Momento A través De la Palabra Argumento Contarresto Ese Pensamiento Animal De la Naturaleza Caída Que hemos Adquirido En Egipto Cuando éramos Esclavos Del pecado Y ahora El Dios Del cielo Nos convence De la Importancia Nutritiva Que tiene Su maná Como Alimento Celestial Como Nutrición Del reino De Dios Para tu Vida Primeramente Lo envió Por amor Porque Dios Sabe Que las Cosas De esta Vida Jamás Van A mitigar Tu Hambre Ni A saciar Tu sed De lo Infinito Él Sabe Que solamente Él Hace Feliz Al hombre Que Él es La Realización Del Hombre Que Él es La Consumación De todo Lo que Es La Existencia Del Hombre Que Él Dignifica La Existencia Que Él pone La Esperanza En el Corazón Que Le Da Propósito A La Vida Que Él Le Da Camino A La Vida Y Eso Es Cristo Para Ti Yo Ruego A Dios Que Tú Aprecies El Don De Dios Que Tú Saborees El Don De Dios Que Tú Aneles Y Busques Con Ansia Como Decía El Salmista Aún Ardientemente Desea Mi Alma Los Atrios De Jehová Que Así Sea Jehová Para Ti Lo Más Importante Y Que Tú Solamente Quieras A Cristo Nada Más Que A Cristo Nada Más Puedas Saciarte Que Dios Te Bendiga Y Te De La Victoria En Cristo Jesús Que Dios Te Bendiga Esperamos Que Este Mensaje Haya Sido De Edificación Para Tu Vida Si Deseas Recibirlo En Su Forma Original Puedes Solicitarlo A El Amanecer De La Esperanza P.O. 70 Bronx Nueva York 104 73 O Visítanos A Dios Te Bendiga